Hola a todos y todas, la siguiente ponencia del Congreso es presentada por el Dr. Jerónimo Rivera de Colombia. Jerónimo es profesor e investigador de la Universidad de La Sabana, es director del Programa de Comunicación Audiovisual y Multimedios de la misma universidad, ha sido fundador y director de la Red Iberoamericana de Investigaciones Narrativas Audiovisuales, Red INAF. Por más de 25 años se ha dedicado al estudio de las narrativas audiovisuales, cinematográficas y televisivas. Adicional a esto es miembro del Comité Editorial y Científico de más de 10 publicaciones académicas internacionales y es editor jefe en la revista Palabra Clave, una de las más importantes publicaciones científicas de América Latina. Hoy en el Congreso nos presenta una investigación publicada en la revista Razón y Palabra sobre la hipotelevisión. La hipotelevisión como una respuesta a lo sucedido en la pandemia con respecto al tema de las edades en la televisión. La ponencia tiene como título la TV entre comillas, hipotelevisión pandémica. Muchas gracias Jerónimo por estar acá, por acompañarnos y bienvenido. Hola, mi nombre es Jerónimo Rivera, soy profesor e investigador de la Universidad de La Sabana, director del Programa de Comunicación Audiovisual y Multimedios de esta misma universidad y soy fundador y director de la Red Iberoamericana de Investigaciones Narrativas Audiovisuales, Red INAF. Durante más de 25 años me he dedicado al estudio de las narrativas audiovisuales, cinematográficas y televisivas y hoy quiero presentarles a ustedes una investigación que materializa en un paper publicado en la revista Razón y Palabra, revista mexicana muy importante digital sobre la hipotelevisión. La hipotelevisión como una respuesta a lo sucedido en pandemia con respecto al tema de las edades de la televisión. Antes de iniciar quiero agradecer de manera muy especial a mis amigos y colegas de la Universidad de Sevilla por su invitación a este congreso, al séptimo congreso de comunicación y pensamiento, esperando que a todos ustedes les sea de agrado esta presentación que voy a hacer el día de hoy. Entonces voy a compartir mi pantalla para mostrar la presentación y poder avanzar con la presentación que tengo para ustedes. Entonces, como a muchos de ustedes o como a todos quizás, la pandemia nos tomó completamente fuera de base sin tener ninguna preparación previa para poder enfrentarla y pues una de las cosas que yo trabajaba en mi curso de historia audiovisual, que es uno de los cursos que doy yo acá en la Universidad de la Sabana de Colombia, era el tema de las edades de la televisión. Entonces, en la teoría de las edades de la televisión siempre se hablaba de la paleotelevisión, de la neotelevisión y dependiendo cuál fuera la vertiente, se podía hablar de post-televisión, de meta-televisión, de hiper-televisión. Pero en plena pandemia, cuando las clases se estaban dando de manera virtual, cuando las interacciones con los estudiantes no eran cara a cara, sino pantalla a pantalla, cuando todo había cambiado no solamente en el ámbito educativo, sino también en la televisión, que veíamos los noticieros emitidos desde las casas de los presentadores, en las reuniones de trabajo en las que teníamos que conectarnos en un Zoom o en un Teams o en un Meet y nos volvimos prácticamente expertos en todas estas estrategias digitales, cuando nos conectábamos a YouTube para ver las sesiones de streaming en las cuales los cantantes podían hacer una sesión en vivo que se transmitía en directo a todo el mundo y en donde los espectadores podían interactuar con ellos, me surgió la pregunta sobre si realmente la hiper-televisión seguía siendo vigente en ese momento puntual. Y a partir de allí, pues, de mis notas y de la investigación que he realizado durante tantos años y para mi clase, empecé a pensar en la posibilidad de una evolución más de las edades de la televisión o simplemente, pues, de un momento muy puntual y muy coyuntural, que fue el momento de pandemia, que también me queda la reflexión sobre qué tanto cambiaron las circunstancias una vez que se conjuró la crisis de la pandemia del COVID-19, que, pues, nos tuvo en todo el mundo abocados a esta situación desde principios del año 2020. Entonces, a partir de allí, creo este paper que se llama la TV, entre comillas, hipotelevisión pandémica, que, como decía, fue publicado en la revista mexicana Razón y Palabra, y que parte de una primera base y es si realmente podemos considerar que la televisión está muerta. En las sucesivas etapas de la televisión, pues, hay muchas personas, hay muchos teóricos que plantean el hecho de que la televisión ha muerto. Y esto se plantea ya desde hace más de 20 años, cuando las televisiones públicas y privadas empezaron a dar paso a la televisión de pago, a la televisión de cable. Y digamos que todo esto se fue alternando también con las plataformas digitales que han surgido recientemente, y hay muchos que hablan de la muerte de la televisión, inclusive hay un término muy popular que es la post-televisión. En ese sentido, pues, yo tenía que tomar un partido y mi toma de posición teóricamente fue hablar de que la televisión no solamente no ha muerto, sino que está más viva que nunca. ¿Y en qué vaso esta afirmación? En el hecho de que la televisión, por definición, es una señal. Y es una señal que inicialmente, cuando la televisión era completamente abierta, se podía transmitir a través de las antenas, y posteriormente con la televisión satelital pudimos descargar la información directamente desde el satélite. Y ahora con las plataformas digitales podemos acceder a sitios, repositorios de cantidad de información en donde podemos ver sin necesidad de descargar, sino en tiempo real, a través de una transmisión de streaming, ver información que está depositada allí. Evidentemente, estamos en un momento en donde las definiciones son bastante difíciles de hacer, en donde se confunden el cine, la televisión, el video, que antes eran supremamente claros para todos, hoy en día una plataforma digital es al mismo tiempo una emisora de televisión, es al mismo tiempo una productora de contenidos, es al mismo tiempo una plataforma de pago por ver, y esto pues ha llevado a que sea bastante confuso el tema. De todas formas, yo sí sostengo que la televisión no solo no está muerta, sino que está más viva que nunca, porque ha mutado a estas nuevas plataformas en donde tenemos ya este tipo de información, sin dejar de existir lo anterior. Algo muy interesante con respecto a la evolución de la televisión, es que en la televisión la evolución no ha significado la muerte del modelo anterior, y en un país como Colombia, en donde vivo, la televisión que vemos, tanto de manera abierta como cerrada y en plataformas, pues implica una convivencia bastante fuerte entre distintos modelos. Es decir, yo puedo prender el televisor en mi casa y ver muchos programas que todavía obedecen al viejo modelo de la paleotelevisión, que es un modelo de televisión de los años 70s, 80s, pero también hay otros espacios importantes en donde podemos ver televisión que dialoga con los espectadores, que tiene una mayor interactividad. Desde hace más de 10 años hago parte del Comité Técnico de los Premios India Catalina de la Industria Audiovisual Colombiana, que es el equivalente en Colombia a unos premios Emmy, más o menos, y pues allí he tenido la oportunidad también de ver bastante televisión del país, y por eso pues muchas de las ideas que presento acá pues parten de ese conocimiento realmente profundo que tengo acerca de la industria audiovisual, por lo menos en Colombia. Tenemos otra característica muy importante que no voy a desarrollar aquí a plenitud, pero que habla acerca de la generación post-pandémica. Esta generación que tenemos hoy en las aulas, chicos de 17, 18, 19 años, que tuvieron que terminar sus estudios básicos en la casa a través de un computador y que hoy en día están llegando a las universidades con unas características supremamente diferentes a las que llegaba la generación inmediatamente anterior. Y cuando hablo de inmediatamente anterior estoy hablando de los muchachos que hoy en día tienen 21, 22, 23 años. O sea, no es una brecha muy grande en términos de edades, pero sí es una brecha muy importante en términos de formación, no solo por las metodologías, sino también por los vacíos conceptuales que en un momento dado puede tener esta generación y que constituyen un reto muy, muy grande para las universidades hoy. Para hablar simplemente de datos y de cifras, en mi país, en Colombia, el impacto de la televisión es aproximadamente el 38,4% en el global del país, pero en las zonas rurales puede llegar al 69,7%. Esto planteado por el Departamento Administrativo Nacional de Estadística. A mí me sorprende mucho porque en nuestro ámbito académico solemos pensar que la televisión está muerta y que, digamos, no llega a la mayor cantidad de la población. Pero hay un tema importante para entender y es que a pesar de que Internet está bastante distribuido y que en el caso concreto de Colombia hay una muy buena cobertura, todavía hay muchos lugares en donde no hay acceso a Internet e inclusive ha sido un complique en muchos países el paso de la televisión análoga a la televisión digital, lo que llaman el apagón analógico, que no ha sido posible en muchos países justamente por las dificultades de la gente para acceder técnicamente, pero también económicamente al servicio de Internet que aún hoy, en pleno 2023, sigue siendo bastante costoso. El efecto cuarentena, pues es un efecto muy importante. No sé en sus propios países, en España y en otros países, cómo se comportó la cuarentena del año 2020, pero en mi país estuvimos encerrados prácticamente durante seis meses y estos seis meses reconfiguraron todas las relaciones y de alguna manera fueron ambivalentes para el sector audiovisual, o sea, fueron muy malos para la producción de contenidos nuevos, efectivamente por todas las restricciones de bioseguridad que se extendieron más allá de la cuarentena, fueron muy malos para el sector de la exhibición en donde tuvimos cerradas las salas de cine durante aproximadamente 14 meses, pero fueron realmente bastante buenos para posicionar las plataformas digitales y para que se diera mayor importancia al entretenimiento y a la cultura desde el punto de vista de los medios audiovisuales, porque pues para nadie es un secreto que los medios audiovisuales y particularmente las plataformas digitales y la televisión tuvieron una importancia creciente y muy, muy grande en pandemia para que las personas pudieran conectarse a otras realidades y dejaran de estar pensando en esta situación prácticamente apocalíptica que tuvimos que vivir todos hace un par de años. Ya les comenté el tema de las cuatro edades de la televisión, pues esta propuesta es una suerte o de quinta edad de la televisión o de un momento muy concreto y muy específico que fue la pandemia del COVID, pero con algunas características que creo yo que pueden llegar para quedarse más adelante. En el paper que escribí, pues no hablé mucho acerca del tema de la inteligencia artificial, porque es un tema que está muy, muy fuerte, sobre todo ahora en 2023, pero definitivamente para revisar este tema habría que mirar en el futuro el tema de la inteligencia artificial que a través de ChatGPT pues ha llegado para quedarse y que nos está mostrando unos límites bastante complejos y una situación pues que habrá que analizar con mucho detalle. En la era digital, pues los límites por supuesto están desdibujados, yo he sostenido en mis clases que para el cine particularmente, que es el tema que más trabajo, la digitalización sugirió una tercera gran revolución, es decir, después de la gran revolución que tuvo el sonido, luego la gran revolución del color, la tercera gran revolución es lo digital. Y cuando hablo de gran revolución estoy hablando de formas de hacer que implican prácticamente un cambio total del paradigma, un cambio total de los procesos, un cambio total de la relación con los públicos, un cambio total tecnológico y pues que en el caso de la digitalización implicó un cambio tan radical que desdibujó los límites entre la televisión, el cine, el video, el internet, pues las plataformas de streaming y pues esto hace que para nosotros como académicos del tema de visual pues sea bastante difícil entrar a hacer esas definiciones hoy en día. Entonces, entrando un poco en materia, pues vamos a pasar de lo hiper a lo hipo, cómo pensar una televisión que anteriormente se consideraba como la televisión del exceso, en donde todo era grande, en donde era grandilocuente inclusive, en donde había grandes inversiones, en donde convivían varios modelos, varias épocas, modelos de producción muy distintos en una parrilla de programación que estaba cambiando permanentemente y que cada vez interpelaba más al público, cómo todo este gran desborde, despliegue de recursos de un momento a otro, literalmente de un día para otro, tuvo que cambiar y transformarse hasta convertirse en una televisión recursiva, pequeña, de pequeña escala y en donde los realizadores dejaron de ser los que sabían de cada tema técnico para empezar a ser cada uno de nosotros. Creo que una de las consecuencias de la cuarentena y de la pandemia fue el hecho de que cada uno de nosotros, desde nuestras distintas posiciones, entendiera sus limitaciones tecnológicas y a la fuerza empezara a acoplarse a nuevas tecnologías. Efectivamente, pues para algunos fue muy fácil, para otros fue bastante difíciles, algunos más no lo lograron. Y ahí se vio también una brecha generacional muy importante, porque efectivamente para algunas generaciones, sobre todo las personas mayores, pues resultó bastante difícil entrar en la lógica y en la dinámica de la cuarentena, de la pandemia, al hacer uso de estas tecnologías digitales y de allí pues la cantidad de anécdotas, algunas bastante terribles, terribles de lo que nos pasó a todos en momentos en los que estábamos haciendo transmisiones a través de medios digitales. Sin embargo, por supuesto, tiene cosas muy positivas y este es un ejemplo perfecto de esas cosas positivas, la posibilidad de estarme dirigiendo a ustedes hoy de manera asincrónica. Estoy grabando este video en un momento distinto al que ustedes están allí sentados, viéndolo y pues esto es posible gracias al uso cada vez más clave de este tipo de tecnologías de telecomunicaciones que nos permiten llegar con contenido a un público y de manera pues mucho más efectiva, sin necesidad inclusive del desplazamiento. Anteriormente, pues todos los congresos tenían que ser completamente presenciales y a pesar de que nos encanta viajar y nos encanta encontrarnos con los amigos y abrazarlos, pues también es muy bueno poder tener esta posibilidad de acceder con nuestra información o nuestro conocimiento al público que está en otro lugar del mundo de manera mucho más efectiva. Entonces, aquí traigo para empezar con la discusión una cita de este artículo que dice lo siguiente. A la era del exceso, del barroquismo, de la espectacularización desbordada, siguió otra obligada e improvisada en la que el mundo se llenó de imágenes de calidad regular, múltiples pantallas, aros de luz y set virtuales. Hasta los más tínidos tuvieron que adaptar en su casa improvisados escenarios de televisión para participar en reuniones de trabajo o clases virtuales. Esto desde el ámbito de lo cotidiano y de lo casero, desde el ámbito de la intimidad y de la familia y del ámbito de los más pequeños. Pero esto a gran escala también ocurrió en el ámbito de la televisión. La televisión de un momento a otro tuvo que cerrar los grandes estudios, los rodajes tuvieron que ser detenidos y empezaron a pasar algunas cosas muy interesantes a través de las plataformas digitales de comunicación como Zoom, como Teams, como Meet y muchas otras, en donde ya, por ejemplo, se empezaron a presentar series en donde cada actor desde su casa empezaba a plantear una interacción o donde había algunos capítulos que se replicaba el tema del Zoom y que inclusive esto ha seguido después de pandemia también como una suerte de código de nuestro tiempo. Y aquí quiero también meter un pequeño paréntesis para hablar de algo que es muy bonito que escribe en pandemia cómo serán las imágenes que recordarán al mundo este momento, ¿cierto? O sea, cuáles son esos códigos narrativos que en 10 o 15 años nos va a permitir a todos entender que estamos hablando del tema de la pandemia del COVID-19. Si el hecho de estar con tapabocas o el hecho de estar a través de unas pantallas o el lavado de manos o los saludos de codo, no sé. Esto es interesante también pensarlo porque como ustedes lo saben, cada imagen, cada escena nos está planteando también algo acerca de su propio tiempo. En la hipotelevisión, bueno, en la época de pandemia pasaron muchas cosas por la cuarentena. A mí particularmente me ocurrió que la ansiedad que normalmente manejo pues se elevó a unos porcentajes un poco alarmantes y me implicó un gran activismo. Sin embargo, no todo fue negativo y aquí tengo un ejemplo de un cortometraje que se llama Actúa Natural que lo escribí, lo dirigí, lo produje a distancia como dice allí en esta publicación realizada a través de teléfonos celulares en donde tuve la posibilidad de tener a los actores en Bogotá, la capital del país. Yo vivo en un pueblo que queda en las afueras de Bogotá. En ese momento yo no podía ir a Bogotá porque estaban cerradas las fronteras de la ciudad por distópico que parezca y lo que encontré fue la manera de hacer llegar el guión a los actores que eran una pareja de esposos para que ellos desde su casa se filmaran y pudiéramos hacer una dirección a distancia con todas las dificultades que tuve. Luego, si alguien quiere le puedo contar las anécdotas desde una jornada completa perdida por un tema de enfoque que yo no podía controlar hasta el hecho de tener que inclusive meter algunas personas de contrabando a su propia casa en momento de pandemia pues para poder tener por lo menos un control de la luz de la fotografía del sonido fue una experiencia realmente muy bonita porque además el cortometraje hablaba de la misma pandemia era la historia de un youtuber en cuarentena de un youtuber que tiene que ser muy positivo frente a su público pero pues estaba con la misma ansiedad y con la misma sensación de desazón y de incertidumbre que teníamos todos entonces a partir de allí pues quiero plantear cuáles son según mi concepto las características de la hipotelevisión la primera de ellas es la narrativa de lo íntimo y tiene que ver con el hecho de lo que he comentado ahorita de cómo muchos en lo público empezaron a hacernos partícipes también de lo privado cómo se rompen las fronteras entre lo público y lo privado y de un momento a otro empezamos a ver las casas las cocinas las habitaciones de un montón de personas que son personalidades públicas y que de un momento a otro si bien estaban maquillados y arreglados como corresponde pues dejaban ver también su vida íntima conocer sus mascotas conocer a sus hijos a veces por accidente conocer cosas que no quisiéramos haber conocido de ellos pero el tema es que la televisión particularmente se llenó de estas intimidades de este lugar íntimo de las personas y lo que ocurrió en la televisión a nivel macro pues nos pasó todos también en las clases en las reuniones en donde pues tuvimos la oportunidad si se quiere de conocer el espacio más íntimo de las personas que estaban confinadas en sus casas con todo lo que esto implica la narrativa en lo íntimo va mucho más allá del espacio porque tiene que ver también con un cambio de tono el tono del broadcasting que se manejaba anteriormente en donde todo tenía que ser perfecto en donde no podía haber un desenfoque en donde la cámara nunca se podía mover en donde no podía pasar absolutamente nada porque se supone que todo era perfecto da paso a un momento mucho más espontáneo en donde la gente habla más cercano donde en la pantalla la tenemos aquí cerquita como estoy yo con ustedes ahora y esto hace que se genere una mayor intimidad entre quien emite el mensaje y quien lo recibe y esto pues todo se traduce en esta narrativa de lo íntimo la posibilidad de conectarme en una sesión de Zoom o de cualquiera de estas plataformas a un concierto o de YouTube inclusive a un concierto que en tiempo real está dando Lady Gaga desde su casa con sus amigos o tener la posibilidad de interactuar con un director de cine que está leyendo el guión de una película junto con sus actores entonces pues son posibilidades que nos hacen sentir mucho más cercanos a estas celebridades o estas personalidades que anteriormente eran prácticamente inaccesibles obviamente esto no es nuevo esto ya venía desde antes de la pandemia con los canales de YouTube con TikTok y demás pero pues en este caso se añade un tema importante que es el tema de la cercanía porque estas estas transmisiones tenían que hacerse forzosamente desde las casas y por otra parte también el tema de la interactividad esto lo había comentado ahorita la informalidad la espontaneidad el hecho de que las cosas no sean perfectas de que se pueda ver la luz que está usando el actor o quien esté transmitiendo el mensaje que se vea el reflejo en los ojos de los aros de luz que las personas compraron el hecho de que todos tuvimos que aprovisionarnos de un momento a otro de un tripo de un aro de luz de un buen micrófono pues todo esto obviamente se vio reflejado en esta narrativa algo muy positivo y que creo que continúa es el tema de la co-creación y la colaboración de un momento a otro pues esto ya venía pasando por supuesto pero de un momento a otro empezaron a hacerse muchos más trabajos co-creados y colaborado inclusive entre países entonces la diferencia entre el rodaje donde 90 120 personas están reunidas en el mismo espacio para grabar una película durante un tiempo concreto pues dio paso a la posibilidad de que cada uno hiciera su parte y enviar a su parte a otra persona en este caso concreto del corto que les dije que produje pandemia pues por ejemplo tuve la dirección por zoom y la edición por whatsapp por chat de whatsapp entonces son maneras distintas de trabajar de co-crear inclusive en este caso concreto que les estoy comentando yo solamente conocía al actor yo no conocía al actriz no conocía el directo de fotografía no conocía al sonidista los conocí virtualmente e inclusive los vine a ver por primera vez en vivo y en directo más de un año después de que el cortometraje se había se había presentado podría nunca haberlos conocido también entonces esto es interesante porque también habré la posibilidad desde el punto de vista tecnológico de tener más plataformas en donde las personas pueden co-crear elaborar proyectos colectivos y además colaborar entre ellos de una manera mucho más libre y espontánea otro tema que como les decía al principio creo que no está completamente desarrollado estamos en proceso de desarrollarlo que es este tema del imperio del algoritmo y la big data que puede llegar a ser preocupante inclusive en algún momento porque las plataformas digitales pues se están basando desde hace mucho tiempo en el tema de los algoritmos de cómo nuestra información mediante la big data está siendo accesible a muchos a muchas entidades a muchas organizaciones inclusive en términos de en época de pandemia una gran preocupación sobre la pérdida de la privacidad sobre cómo las aplicaciones que los gobiernos lanzaban acá en Colombia ocurrió pues estaban capturando información de la gente que se supone que era para el tema de pandemia pero que no sabemos hasta dónde va a llegar y no sabemos hasta dónde esos datos pueden estar a salvo inclusive con un gobierno y tenemos el tema del algoritmo el algoritmo como algo que pues desde el punto de vista tecnológico termina generando contenidos sin necesidad de pasar por un proceso tan creativo este es un tema que pues tiene muchísimas aristas y ahorita mucho más con el tema de la inteligencia artificial que está tan en boga pero que efectivamente es algo que tenemos que reconocer y que tenemos que adoptar porque ya no hay manera de echarse para atrás el contenido sobre la técnica y aquí hay un tema muy interesante y es que cuando todos absolutamente todos estábamos encerrados no había presupuesto que valiera es decir tan casero que daba el cortometraje o la producción de un noticiero hecho en un pequeño pueblo como la que se hacía en los grandes estudios obviamente pues el gran estudio tiene más recursos pero en algún momento dado siempre se tuvo que transmitir desde las casas de los presentadores desde las casas de los actores hacer los cortometrajes o las películas y pues esto hacía realmente que el contenido terminara siendo muy importante allí yo creo que los países que estamos acostumbrados a la crisis o que estamos acostumbrados a hacer producciones de bajo presupuesto pues tuvimos una oportunidad muy interesante que creo que la seguimos teniendo de hacer producciones dignas con bajo presupuesto que puedan llegar inclusive en un momento determinado a competir con grandes producciones esto es posible también porque un efecto importante y positivo de la pandemia fue la proliferación de plataformas digitales con muchas más posibilidades de ser temáticas de incluir contenido especializado y no solamente pensar en las grandes plataformas digitales de streaming sino también en plataformas especializadas en donde se pueden ver contenidos nacionales en donde se enfoca por ejemplo en temas de documental o en temas de animación o en temas de cortometrajes y yo creo que esto es algo que va a seguir pasando con mucha fuerza de aquí en adelante la televisión revalorizada por supuesto o sea en el momento dado en el que se hablaba prácticamente de la muerte de la televisión y la televisión pública y privada experimentada las peores cifras de rating en su historia pues hoy en día tenemos una televisión que ha sido revalorizada por lo menos por algunas generaciones y que se ha empezado a dar mucho más estatus con respecto a la importancia que en un momento dado pudo tener para todos nosotros cuando estábamos en un periodo de muchísima crisis para cerrar quiero comentar entonces este último cuadro efectivamente ustedes pueden también y los invito a que vayan a la revista mexicana razón y palabra a leer el texto que pues allí está por supuesto mucho más explicado lo que acabo de hacer es que se llama la hipotelevisión o la televisión entre comillas hipotelevisión pandémica entonces a partir de todo esto elaboro este cuadro en donde yo planteo las características de los espectadores en términos de la interacción de cuál es el ritual que trabajan de cuál es su comportamiento y qué tipo de televidentes son y aquí yo planteo un televidente pasivo que eran los televidentes de la paleotelevisión en donde la programación era rígida era una sola parrilla con unas horas supremamente estandarizadas este era un televidente que era completamente desconcentrado que tenía un ritual familiar porque era muy costoso un televisor entonces pues habían pocos televisores realmente y este es un televidente que espera y que acepta lo que recibe porque no tiene opciones no hay una interacción real lo máximo que existía era un bosón de sugerencias el espectador se veía abocado a un discurso que nunca paraba que no le daba tiempo que no tenía la posibilidad de repetir entonces pues lo único que le quedaba era esperar y aceptar lo que recibía y como además era una televisión controlada por el estado pues siempre tenía unos mensajes enfocados en la ciudadanía en la información en la formación y no había la posibilidad de participar ni interactuar realmente con los contenidos que la televisión me planteaba tenía además muy pocas opciones porque en la mayor parte de los países los canales públicos eran canales realmente limitados muy pocos canales y esto hacía que la gente pues no tuviera más opción que ver lo que estrictamente le ponía cuando llega la televisión por cable que podemos considerar que es el nacimiento de la neotelevisión el televidente empieza a ser más activo en la medida en que ya tiene por lo menos la posibilidad de escapar de contenidos mediante el zapping se convierte en un televidente más activo con un ritual personal entonces ya no necesariamente es la familia porque ya puede haber televisores también en los cuartos pero sigue siendo desconcentrado y sigue siendo inmóvil no puede ver televisión sino con un televisor y esto hace pues que tenga que estar siempre sentado en el mismo lugar a la misma hora para poder ver estos contenidos entonces lo que él hace es buscar y escapar de los contenidos pero tiene muchísimas opciones para buscar de allí pasamos entonces a un televidente que es el televidente la hipertelevisión donde coincide también con la teoría de Alvin Toffler del prosumer podemos decir que es un televidente prosumidor que no solamente consume contenido sino que además produce estos mismos contenidos es un televidente que tiene múltiples ventanas abiertas siempre que es móvil que es activo que es convergente ya no es un televidente que tiene que quedarse frente al televisor porque ya allí tienen más posibilidades para interactuar con estos contenidos es mucho más activo es un televidente convergente porque ya empiezan a aparecer allí las plataformas digitales ya tenemos los teléfonos celulares inteligentes los smart los smartphones en donde el espectador puede acceder a la información directamente desde su celular inclusive con las nuevas tecnologías y con la banda ancha también la posibilidad de llevar contenido donde él vaya ese es un televidente que navega y se pierde los contenidos que tiene mucho más contenido de los que puede ver y allá aparece el fenómeno de la PIC TV que es este momento en el cual tenemos tanta información y tantos contenidos que no tenemos tiempo para verlos todos es un televidente que participa que modifique que crea nuevos contenidos y es un televidente que además hace parte de algunas comunidades virtuales por eso allí en la hiper televisión es cuando surge de manera privilegiada el fan fiction el fenómeno fandom en general en donde los espectadores pueden interactuar mucho más frecuentemente y mucho más activamente con los contenidos y los creadores del contenido finalmente llegamos a la hipotelevisión que es mi propuesta en donde al televidente yo lo he denominado el jugador el jugador ¿por qué? porque este ya no es un televidente que espera ya no es un televidente que acepta sino que es un televidente que tiene un ritual virtual en donde el televisor dejó de ser el centro estoy hablando específicamente de los televidentes más jóvenes que probablemente nunca se han sentado a ver televisión a través de la televisión que siempre lo están viendo en las pequeñas pantallas en donde la televisión ya no es el televisor ya no es la primera pantalla sino la segunda o la tercera pantalla este es un televidente móvil activo es disperso es ubicuo y es convergente es un televidente que quiere descargar lo que quiere en el momento que quiere y verlo en el orden el tiempo y la velocidad que quiere es el televidente de las maratones es el televidente que ve televisión en un celular es el televidente que quiere hacer contenidos comentando lo que ve es el televidente que quiere participar en redes comentando todo lo que ve es el televidente que exige a los productores a los guionistas de tú a tú con todo lo que esto implica la posibilidad de que por Twitter directamente le digan al guionista que su trabajo es malo o directamente exijan a la productora que rehaga algún contenido como ocurrió hace poco con la serie Game of Thrones cuando muchos televidentes se unieron para firmar una causa diciendo que querían que se repitiera el último capítulo y ahí aparece lo que se ha conocido como el sector el factor misery que es esta referencia muy interesante el libro de Stephen King en donde tenemos esta mujer que está enamorada de un contenido que es supremamente fan de un contenido y termina secuestrando al creador para exigirle que el contenido evolucione en la dirección en la que ella quiere que evolucione entonces en esta hipotelevisión ya para terminar este jugador agrega, selecciona y clasifica contenidos crea sus propios contenidos y busca sus propios seguidores co-crea en línea y está conectado simultáneamente en entornos reales y virtuales para cerrar pues yo siento que este jugador este nuevo televidente este televidente de la hipotelevisión y particularmente en las nuevas generaciones es un televidente para lo cual lo virtual y lo real no son dos realidades distintas es un televidente que vive más en el entorno de lo virtual y que viene a visitarnos de vez en cuando al entorno presencial en el que cada vez le cuesta más establecer interacciones sólidas con las personas que lo rodean y de allí tenemos también una serie de problemas que están muy presentes hoy los que son docentes me entenderán con respecto al tema de la ansiedad de la ansiedad social con respecto al tema de la soledad de estas nuevas generaciones pues que sin juzgarla ni mucho menos pues tiene que ver un poco con esto con el hecho de que el entorno privilegiado de estas generaciones y que de alguna manera la hipotelevisión impuso pues es el entorno de lo virtual muchísimas gracias a todos aquí dejo entonces mis datos en mi cuenta de twitter es arroba jero rivera cine mi página en donde pueden encontrar varios de mis artículos mis libros y bueno en donde pueden también conectarse conmigo es www.jeronimorivera.com muchas gracias a todos muchas gracias de nuevo a Manuel a Virginia y a todos los que organizan este congreso por la invitación espero que continúe con mucho éxito el congreso y estoy a su disposición para cualquier pregunta o duda que quieran que puedan tener con respecto a esta presentación muchas gracias y feliz tarde para todos